Dos viviendas se encendiaron la tarde de este domingo a causa supuestamente de un cortocircuito en el sector 27 de febrero sin que ninguna persona haya resultado lesionada, solo tuvieron la pérdida de sus ajuares. Los afectados se quejaron aunque llamaron al 911, los bomberos llegaron 20 minutos después de la llamada, también por la falta de agua y otros servicios que imperan esta barriada. Y habían cuatro niñas, si en ese momento las niñas estuvieran ahí se hubiesen muerto por la tardancia de los bomberos del 911, o sea que tienes un chima eficiente, pregunta menos y da más servicio, porque 20 minutos para apagar un fuego, venir desde la cabeza del puente aquí es demasiado. Me estuvo que subía ahí arriba en un tinaco ajeno a buscar agua y como quiera no había agua, porque por aquí tampoco no dan agua ni nada, también la cosa de la luz hay que arreglarla. Fuera de cámaras, las familias afectadas rehusaron pedir ayuda al gobierno, por lo que dicen que se refugiarán en casas de parientes cercanos.